Tenemos un plan de desarrollo para la región de Valparaíso que vamos a discutir hoy día en el lanzamiento del Consejo Ciudadano de la región de Valparaíso cuyos objetivos son tres. Participar en la elaboración y en el diseño de este plan de desarrollo para la región. Aportar ideas para fortalecer los gobiernos regionales y comunales y terminar con el centralismo asfixiante. Y en tercer lugar, aportar ideas y propuestas para nuestro programa de gobierno. Respecto a la región de Valparaíso, yo siento que la región de Valparaíso ha sido siempre una región de contrastes. El siglo XIX fue el siglo de Valparaíso. Todo ocurría en Valparaíso. Tenía un liderazgo, una capacidad de emprendimiento y de innovación fantástica. El primer cuerpo bombero, Valparaíso. El primer diario, Valparaíso. El primer equipo fútbol, Valparaíso. La primera bolsa de comercio, Valparaíso. El primer diario, Valparaíso. Pero algo pasó en el siglo XX. Bueno, de hecho, desde el terremoto de 1906, y después el canal de Panamá, y después el centralismo asfixiante que le quitó el oxígeno a la región de Valparaíso. La región empezó a perder posiciones y a retroceder. Pero yo estoy convencido de que el siglo XXI va a ser el siglo de Valparaíso. Por muchas razones. En primer lugar, porque Chile se está abriendo al mundo como nunca antes. Y por tanto, una región que tiene los principales puertos de Chile va a jugar un rol fundamental en nuestra apertura hacia el mundo y especialmente el Asia-Pacífico. Segundo, porque queremos hacer de Valparaíso la capital de la educación superior. Lo tiene todo. Trece universidades, infraestructura, y podríamos transformar a Valparaíso en la capital de la educación superior. No todo tiene que estar en Santiago. En tercer lugar, queremos hacer de Valparaíso una verdadera capital del turismo y la cultura. Una región que tiene volcanes, ríos, lagos, mar, belleza, historia, tradiciones, patrimonio cultural, está llamada a ser capital de la cultura y del turismo. Y no solamente en los meses de enero y febrero, como ocurre hoy día, sino que todo el año. Y finalmente, hacer de Valparaíso una especie de Silicon Valley, donde podamos concentrar la industria tecnológica, la industria sin chimeneas, la industria de la sociedad, la información y el conocimiento. Ahí tiene usted cuatro motores poderosos para que Valparaíso pueda despegar definitivamente. Gracias.